Hola, buenas noches. La verdad es que son momentos difíciles. Vamos a analizar consecuencias psicológicas de una crisis que a todos, de un modo o de otro, nos afecta. Lo más duro, quizá, ver a aquellas personas que han perdido a un ser querido en estos momentos, sin poderles abrazar, despedirse, decirles adiós en condiciones, ¿no? Sí, bueno, primero me gustaría decir que yo soy psiquiatra. Soy médico-psiquiatra. No pasa nada. Bueno, la diferencia entre la psiquiatría y la psicología es que los psiquiatras pueden utilizar fármacos en el tratamiento, mientras que los psicólogos no. Bueno, la verdad es que son profesiones distintas, aunque efectivamente colaboramos y trabajamos generalmente con, digámoslo así, con la misma naturaleza humana, ¿no? Nuestro trabajo debe de ir coordinado y a un punto muy similar. Pero ofrece tratamiento para patologías similares. En este caso, las afecciones que nos encontramos en una pandemia como esta. Sí, a eso me refiero. Lo que pasa es que es verdad que tenemos una formación diferente y quizás un punto de vista distinto. Lo digo por aclarar quizás mi postura, ¿no? Y que nadie se sienta confundido, ¿vale? Pero atendemos a una persona con el mismo problema. Sí. En este caso, una situación como la de haber perdido a un ser querido, en circunstancias tan excepcionales como estas. Pues sí, efectivamente. Ahora todo el mundo estamos en situación de duelo por un motivo o por otro. Entonces, tanto en la sociedad como quizás los médicos o las personas que se dedican a la ciencia están todos envueltos en este problema, en el duelo, es decir, en la muerte, en evitar pérdidas o en caso de que se produzcan, en atender las consecuencias de estas pérdidas. Que eso es el duelo, ¿no? Perder algo que necesitamos mucho. Pero si es algo en condiciones normales superar ese duelo, esa pérdida de un ser querido, me imagino que es mucho peor cuando se realiza en unas circunstancias como estas de absoluta lejanía y sensación de soledad. Efectivamente, sí. Se trata de muertes en solitario y es un duelo para la familia que pierde a su ser querido. También es un duelo el perder una empresa creada durante mucho tiempo. Hay muchos tipos de duelos en esta crisis porque se suman las cuestiones sanitarias, las económicas y el aislamiento, el confinamiento, la distancia social. En el duelo es muy importante todo lo ritual, los ritos del duelo. Son imprescindibles. Cada persona realiza los suyos, cada sociedad, cada cultura. Pero siempre el duelo se sana o se alivia con los rituales que no están pudiendo llevarse a cabo en esta situación. Unos porque han perdido a un ser querido, otros porque han pasado ellos mismos la enfermedad con angustia y en ocasiones en soledad. Otros porque han cerrado sus negocios, se han visto arruinados. Pero debe haber patologías incluso de aquellos que sin haber pasado por esos dramas se han sentido atrapados en sus casas y han desarrollado también alguna patología. Pues sí, claro. En esta situación la psiquiatría ha tomado una relevancia especialmente importante porque han surgido dificultades psiquiátricas en el personal sanitario, desbordado y sorprendido por un trabajo al que no estaban acostumbrados o por trabajar en unas condiciones y con mucha menor garantía de éxito, enfrentándose a algo desconocido y con pocos medios. Eso también es un gran duelo y produce problemas psiquiátricos. Luego están las personas que ya tenían problemas psiquiátricos, que se pueden haber descompensado desde por una ruina económica hasta por una enfermedad, hasta por tener que estar encerrados en casa o por no poder tener el apoyo de sus familiares. Entonces, los pacientes más vulnerables o las personas vulnerables con problemas psiquiátricos pueden descompensarse en esta situación, por no hablar de que también la psiquiatría se ha puesto al servicio del COVID y ha dejado de ejercer sus funciones del mismo modo. Hemos reforzado la atención sanitaria a esta pandemia y hay otros campos que también son necesarios que se han visto relegados. ¿Cuál va a ser la patología más habitual que encontremos en circunstancias derivadas del coronavirus? ¿La depresión, quizá? Pues sí, por supuesto. La depresión, la ansiedad, los trastornos reactivos, el trauma, el duelo, todo forma parte del mundo emocional y afectivo, que es lo que se puede ver más trastocado en estas circunstancias. También por eso, estar sobrepasado por la situación laboral, por la atención a la familia, incluso en condiciones, a lo mejor, de una enfermedad, que aunque no curse de forma muy grave en una persona, también merma sus potencialidades. Hemos superado ya en nuestra sociedad, en España, el temor a ir al psiquiatra, el temor al que piensen. ¿Solamente los locos acuden a un profesional de esas características? Pues yo creo que sí. Nos han ayudado mucho las películas americanas, con Woody Allen y cosas por el destino. Nos han ayudado mucho y además los psiquiatras también somos gente... Bueno, en fin, somos flexibles, por lo menos yo lo soy. Yo estoy acostumbrada a que digan que soy psicóloga o a que voy al psicólogo. Tampoco me importa, simplemente aquí. Sí me gusta aclararlo, pero me da igual. Al final, esto ya es una costumbre. Es verdad que parece que queda mejor ir a charlar o ir a... No sé, pero la verdad es que las cosas conviene llamarlas por su nombre. A mí me gusta, por lo menos. Una profesional como usted, que se ha enfrentado a que le cuenten los mayores dramas del mundo para cada una de las personas que le van a visitar, ¿cómo es capaz de ofrecerles la posibilidad de que siempre se pueda abrir una ventana y siempre hay luz al final del túnel? Pues yo creo que esta crisis también es buen momento para entender la importancia de la relación humana, de la relación con los demás o el peso de la soledad, ¿no? Esa distancia social que tanto nos está costando y que al final estamos incorporando. Pues efectivamente a eso nos dedicamos, en psiquiatría, en psicología también, cada uno con sus recursos y con sus formaciones, ¿no? Nos ocupamos de sostener, de proporcionar un espacio seguro, confiable, también técnico y de cierta formación y solidez para ayudar a superar ciertas crisis de vida, ¿no? A eso nos dedicamos los psiquiatras también. La psiquiatra María Luisa Dorado y Distrito Televisión ponen al servicio de nuestros espectadores, ¿qué exactamente? Bueno, pues yo trabajo generalmente, la mayor parte de mi tiempo, en un hospital, en un gran hospital de Madrid y, bueno, tengo bastante experiencia en atender familias, en atender incluso niños, también personas con discapacidad, autismo y tengo una pequeña consulta privada, donde soy más dueña de mi tiempo y más libre para hacer las cosas a mi manera también y, bueno, pues eso es lo que ofrezco, ¿no? que por vía telemática, bien por un mail, a través del mail de mi teléfono, pues contactar con aquellas personas que lo deseen y dedicarles un poquito de mi tiempo a ver cómo podemos solventar, pues, la situación más o menos crítica que en ese momento puedan estar atravesando. ¿Se les puede ofrecer una asistencia gratuita, sin necesidad de que tengan recursos económicos? Sí, claro que sí, o por lo menos de una manera, bueno, haré todo lo que esté en mi mano para echar una mano, sí, cada uno debemos de contribuir con lo que sabemos hacer en este momento. ¿Hasta qué punto todos nosotros, todos los seres humanos, tenemos un desequilibrio en nuestro interior que mientras no se altere en exceso de cara a los cánones habituales de nuestra sociedad no se nos considera que necesitamos algún tipo de terapia? Pues, efectivamente, la terapia es un recurso más o la atención psiquiátrica, psicológica es un recurso más, pero siempre tiene que servir para que podamos sacar lo mejor de los recursos que sí que tenemos. Todos, incluso en el mayor de los desequilibrios, tenemos recursos, potencialidades, apoyos y a veces el psiquiatra o el psicólogo o la terapia ayuda simplemente a descubrirlos y a utilizarlos, de eso se trata. Dicen que las grandes tragedias y las grandes circunstancias sacan lo mejor, pero también lo peor de cada ser humano. Sí, efectivamente. Usted lo habrá podido comprobar profesionalmente. Sí, es verdad. Estamos reflexionando todos mucho en esta situación, porque efectivamente una de las cuestiones importantes de esta crisis es que nos ha pillado a todos por sorpresa. Entonces, no estábamos preparados ni a nivel, a lo mejor, de país o de sistema sanitario o incluso personal y de sociedad. Entonces, ha removido un poquito, de una manera muy general y muy mayoritaria, muchos cimientos. Así que todos hemos entrado en cierto desequilibrio. No le quepa duda. Bueno, al gobierno sí que la ha pillado sin estar preparado, eso lo ha demostrado ampliamente, pero no vamos a hablar de política. No, de eso no. No vengo aquí a hablar de eso. De eso seguramente se requeriría tratamiento psiquiátrico de todo tipo. ¿Qué debe hacer cualquier persona que nos esté viendo que crea sentirse necesitada de su apoyo, de su consejo profesional en unos momentos difíciles como estos? Pues ahí creo que os he proporcionado mi teléfono. Ahí tenemos sobre impresa la dirección y el teléfono. Ese es el teléfono de la consulta. Mariso es mi ayudante en la consulta y se ocupa muy bien del teléfono y os atenderá muy bien a todos. Y también, bueno, había dado también un mail que me parece muy útil en estos tiempos para... Pues dígame cómo es y es fácil de rememorizar. Sí, es bastante fácil porque es marialuisa-dorado. Bueno, el guión bajo es un poco más complicado. Marialuisa-dorado, arroba... Arroba yahoo.es. Yahoo.es. Es facilito. Y eso es muy sencillo, ¿no? Entonces procuraré de verdad atender cualquier petición y ver si puedo ayudar a resolverlo. Marialuisa-dorado, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. A vosotros por invitarme. Y darnos esperanzas psiquiátricas ante estos mares que nos... Sí, cómo no. Eso siempre. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Ahhh!